El Hijo del Pioro Y picante al chivo para que coja sabor La mujer y ajena tienen buen gusto Hay la mujer y ajena tienen buen gusto Pero a cualquiera le da Que le guay de bruto Pero a cualquiera le da Que le guay de bruto Que le guay de bruto A cualquiera le da Que le guay de bruto A cualquiera le da Un derrotazo O una pedra ¡Vamos! 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 Yo no me enamoro de mujer ajena Yo no me enamoro de diploma de mujer ajena Ay, pa' que su marido no sufre esa pena Ay, pa' que su marido no sufre esa pena Ay, no sufre esa pena Pa' que su marido Ay, no sufre esa pena Pa' que su marido ¡Pero bueno! ¡Vámonos! ¡Viva carasco! ¡Ese sea bueno! ¡Y velado! ¡Esa baneta! ¡Mi tierra! ¡Viva carasco! ¡Ave! ¡Ave! Vuelve los caminos y el que va con él Vuelve los caminos mi negra y el que va con él Ay, usted va conmigo, usted va con él Ay, usted va conmigo, usted va con él Ay, usted va con él Ay, usted va conmigo Ay, usted va con él Usted va conmigo Conmigo, mami O con Nena de Jota O con Diploma O con Mito O con Carlito Y Bayo Vamos a irme Vintigo Juan Catillo Dígame, vieja Peppa Y yo Bueno Usted sabe Ay, usted va conmigo, usted va conmigo, usted va con él Le quiero cantar Oiga, vieja Peppa Le quiero cantar Ay, la mujer que gusta No debe llorar Ay, la mujer que gusta No debe llorar Ay, no debe llorar La mujer que gusta Ay, no debe llorar La mujer que gusta Nunca, 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 nunca Bueno, Pumpe El suelveme Y lo que será que a mí no me lleven, mi amor Bueno, Melvin Y hay compadre, niño Ah, ve Ah, ve Me lo dijo Melvin La tuya es ajena Me lo dijo Melvin La tuya es ajena Allá en Nueva York, yo tengo mi nena Allá en Nueva York, yo tengo mi nena Allá en Nueva York, yo tengo mi nena Allá en Nueva York ¡Buen Marilio! ¡Y Aurora! ¡Buen Marilio!